bueno hola chicos bienvenidos a todos aquí a una nueva clase en 6 cuerdas online hoy les traigo una frase interesante para tocar sobre un 251 menor en este caso compuesto por un mi menor con la quinta bemol un menor 7 con la quinta bemol y un la7 para ir a un re menor así que quédate a ver el vídeo vamos a ver esta frase antes le voy a mostrar porque me han preguntado las púas que estoy utilizando son unas dunlop a ver si se ven se ven en las enfocan ahí estaba se enfoca no sé si las enfocas creo que son unas dunlop jazz 3 xl serie la verdad que está muy bien se las vi a un un colega que las las usa y las probé y me gustaron también suelo usar otras que también son dunlop que son un poquito más grandes citas pero son del mismo grosor estas no me acuerdo pero bueno esas son las dos bueno esta frase está en el acorde como dije menor séptima con la quinta bemol de mí la 7 para ir a un re menor la frase sería y ya hacemos el mi y ahora cualquier frase para volver a el re por ejemplo no sí por ejemplo si lo hacemos en re fa sostenido yo acá con la púa hago para arriba para abajo para abajo para abajo para abajo este lo ligo y sigo para abajo para arriba para abajo si hago si lo voy a hacer muy rápido incluso ligo hasta la segunda esta puedo mezclar con la pentatónica acá una de las notas interesantes que tiene es que estamos tocando el arpegio disminuido con la novena natural normalmente la escala locria por así decirlo tiene tiene la novena sostenida sería nosotros la estamos tocando vamos a pasarlo a mi novena sostenible Bueno, ahí les dejo el ejercicio o la frase para que la vayan incluyendo en sus improvisaciones y los PDFs los voy a subir a la página de Patreon para aquellos que quieran ver las notas exactas y no perderse ningún detalle y bueno nada más chicos, un saludo nos estamos viendo, recuerdo el grupo cerrado en Facebook para subir tus canciones para mostrar tus improvisaciones y compartir este material hay un grupo en Telegram de alumnos donde podés hacer preguntas y está el curso de blues gratuito en mi página web www.secuerdaonline.com así que nada, un saludo, adiós